418 aspirantes presentaron la prueba en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Por la calidad de la educación, por no decir que es la mejor, es la mejor de Colombia, entonces pues pienso que siendo la mejor de Colombia no puede ser un especialista de alta calidad. Los aspirantes provienen principalmente de regiones del eje cafetero, norte del Valle y norte del Tolima. La escogí porque sirve para lo que estoy haciendo ahorita, yo soy docente. Y pues en la Nacional porque yo soy egresado en la Nacional, yo estoy en Ingeniería Física en la Nacional, entonces lo coherente será seguir por acá. La universidad es muy buena, es demandante a veces en algunas cosas, pero es muy buena y el título de la Nacional no tiene comparación. La Nacional es la Nacional, no tiene otra explicación. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para la Agencia de Noticias Juan David Martínez Pérez. ¡Gracias!